Orgullo Ni txu jatxini bine tandaku Loni bitien pot nizik ausi ju Ni txu jatxini bine tandaku Loni bitien pot nizik ausi ju Takun dieku nio, nizion di bine Bitxirakubikabik, kakukujuz ikun Takun dieku nio, nizion di bine Bitxirakubikabik, kakukujuz ikun Kusaitun Yoshi, nun amigo no San Pedro Cuitlapan Ramizael Francisco Solano, Shira Rafael López Kosuchini no Yaniu, jajua Kusaitun Yoshi, nun amigo Jorge Vitero Trujillo Tañuiki atanu Ya nulo ku u sito ni sigaku Kukubikabika yugus ikun Ya nulo ku u sito ni sigaku Tukubikabikayushikun Atuenakubibike, tandikotukutiempu Kakatukuyushikun, tenishikayoingatiempo Atuenakubibike, tandikotukutiempu Kakatukuyushikun, tenishikayoingatiempo Saludos para Marcelo González, allá en Santa María, California Y también para el amigo Salvador López Quirino Tukubikabik